Lo que hemos acordado para esta presentación es que cada uno de ellos va a tener cinco minutos para presentar su experiencia o su proyecto en particular, si están trabajando en un proyecto concreto, para presentarse y presentar su trabajo con respecto a la lectura digital. Y ya ahí en adelante empezamos una discusión. Entonces, le cedo el micrófono a Irene. Nada me pone más feliz que estar entre bibliotecarios en la Biblioteca Nacional. Consuelo, Diana, todos, muchas gracias por esta invitación y María Alejandra. Voy a presentar, voy a pasar el video para que no se pasen de los cinco minutos acordados, el video sobre emilibro.com. No son e-pop, no son pdf, no son flipping book, son libros digitales con calidad editorial. En este video presentaremos los siguientes tipos de libros digitales. Libro de cuentos con animación de imágenes, de texto, voz y música, como fiesta en el cielo. Ya casi es el cumpleaños de Dios y no sé qué regalarle, pensaba el ángel. ¿Un ramo de flores será un buen regalo? No, el cielo está rodeado de jardines. Una bicicleta. No, 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 no. Las nubes son muy blandas y las bicicletas no ruedan bien. Libro de texto con el cual el lector estudiante puede interactuar para ampliar su experiencia de aprendizaje, como la cartilla en la biblioteca que creemos de la Biblioteca Nacional de Colombia. Libro que mezcla la narración escrita y la grafía con la adquisición de música digital por streaming como Arreborriquita de María del Sol Peralta. Emilibro.com genera toda la funcionalidad de teclados virtuales, interfaces gráficas y protocolos de comunicación para que cualquier libro digital sea igual en cualquier sistema operacional o dispositivo, es decir, en teléfonos, tabletas, computadores portátiles, televisores o consolas de juego. Emilibro.com es un libro digital universal. Nuestros libros preservan estrictamente la calidad tipográfica y el diseño editorial que poseen los libros impresos en papel. Los libros de emilibro.com tienen la capacidad de presentar su contenido en los idiomas modernos en forma colaborativa usando los motores de traducción más avanzados en la computación en la nube. Cualquier contenido puede buscarse en la web invocando los servicios de identidades más avanzadas como Google o Bing. El contenido puede anotarse de manera interactiva para generar citas debidamente indexadas. Las anotaciones se pueden exportar inmediatamente. El contenido del libro se puede anotar completamente con notas manuscritas. Todo el contenido de texto se puede marcar y resaltar. Los libros digitales se pueden comandar con gestos convencionales de mouse y teclado por medio de gestos táctiles o aún por voz. ¡Gracias! 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 Gracias por la invitación de la Biblioteca Nacional. Como ya nos presentaban, yo soy Diego Fernando Montoya, soy profesor de la Universidad EAFIT en Medellín y básicamente estoy acá porque desde hace unos tres años, finales de 2012, estamos trabajando en un proyecto que se llama Plan Digital Teso. Es un proyecto que se está llevando a cabo en la ciudad de Itagüí, en el municipio de Itagüí. Todos sabemos es un municipio vecino al municipio de Medellín. Es un municipio con muchas dificultades en términos sociales, en términos de violencia, en algunos momentos de desempleo y de deserción escolar muy fuertes. Y entonces allí en una alianza entre la Universidad EAFIT y la Alcaldía Municipal empezamos a diseñar un proyecto en el cual se vinculaban ambas organizaciones, ambas instituciones en términos de llevar tecnología a las instituciones educativas. Pero ese concepto de llevar tecnología, digamos un poco mirándolo de otra manera, distinto a como regularmente nos sucede en nuestros contextos y es tecnología por la tecnología. Esa ha sido siempre una preocupación que nosotros tenemos y es que la tecnología sola no funciona si nosotros no tenemos un sentido de ella. Y la tecnología para nosotros es una herramienta más y tecnología es algo mucho más amplio, una cosa con tecnologías digitales y allí entendemos la tecnología también desde muchos aspectos, desde la tecnología del libro impreso, desde la tecnología de la oralidad, desde la tecnología digital. En ese sentido empezamos a hacer un trabajo en cuatro líneas fundamentales, una línea llamada tecnología que vinculaba no solamente los equipos que empezaban a estar en las distintas instituciones educativas, se llegó a tener, en ese momento estamos en un profesor con un computador, cada profesor tiene su dispositivo portátil y estamos en ese momento en dos estudiantes por computador. Esto, por un lado, en la parte de tecnología, teniendo en cuenta la red, teniendo en cuenta la conectividad, todo ese tipo de cosas, pero también estamos trabajando en otra parte en gestión, donde tenemos en cuenta la comunidad educativa en algo mucho más amplio, y no solamente en los estudiantes y profesores, sino también qué está pasando con los padres de familia, que también son importantísimos para el escenario educativo, qué está pasando con esa gente de la comunidad que es líder y que a veces desconocemos y que es importante también para el escenario educativo, qué pasa con el directivo, con el coordinador y con los funcionarios públicos. Entonces, todo el municipio se convirtió en un laboratorio para tener en cuenta, digamos, el proceso que estamos llevando. Otra línea era la investigación, desarrollo e innovación, que específicamente era donde la universidad, con sus distintos grupos de investigación, empezamos a generar desarrollos que luego eran puestos en el ejercicio dentro de las aulas de clase en el municipio de Itagüí. Y finalmente, una línea de aprendizaje, que es en la que yo trabajo, y era con toda esa investigación que venimos desarrollando, entonces, cómo trabajamos allí. En esa línea de aprendizaje, particularmente yo trabajo en algo que llamamos transmedia educativo. Transmedia un concepto que está muy de moda por este tiempo, que viene de los medios de comunicación, pero que son importantes porque son esos consumos mediáticos que tienen nuestros estudiantes, cómo ponerlos a dialogar, esos consumos mediáticos con lo que ellos van a recibir en sus aulas de clase. Entonces, empezamos a desarrollar unas estrategias, una de ellas fue lo que hicimos en el 2013, que fue transmedia educativa a partir de la odisea, cómo incentivar la lectura y la escritura, en los chicos de Itagüí, en un grupo seleccionado, a partir de los consumos culturales que ellos tenían, y cómo empezaban a apropiarse de esos consumos culturales, pero respondiendo a la lectura del texto. Eso fue muy importante para nosotros porque nos permitió pilotear cómo vincular medios de comunicación, cómo vincular otras formas de lectura, y ahí entra la lectura digital muy importante, pero además vincular otras posibilidades de entender el texto, no solamente como el texto escrito, sino como ese discurso que se materializa en un soporte escritural, es decir, se puede extender al texto audiovisual, el texto visual, el texto sonoro, distintas posibilidades de texto. Eso nos ha permitido generar otras formas de lectura que hacen nuestros estudiantes, y pues básicamente es la experiencia con la que hemos estado trabajando, y en la cual creo que es pertinente para vincularnos dentro de este panel. Muchas gracias. Finalmente, Claudia. Muchas gracias. Yo quiero comenzar diciendo que Fundalectura solo desde hace dos años comienza a incursionar en el tema de la lectura digital, y en esa medida nos hemos situado en un lugar que es el de el aprendizaje continuo, y el de comenzar a trabajar bajo un esquema de laboratorios y de experimentación, porque pensamos que no hay otra manera de comenzar, en este momento en que todo se mueve vertiginosamente, incluso los conceptos, las teorías y las mismas prácticas con respecto a la lectura digital. Yo voy a mencionar cinco o seis ejercicios que hemos desarrollado. El primero tiene que ver con un piloto de préstamo de libros digitales que a través de plataforma, con el que tratábamos de observar el comportamiento de un grupo de usuarios frente a un servicio de préstamo de libros, un servicio público. Y dentro de él encontramos algunas cosas importantes, como por ejemplo, un interés y una curiosidad de las personas que convocamos a participar como lectores y usuarios de esa plataforma. En segundo lugar, dificultades de los usuarios en los aspectos técnicos en cuanto a registro, préstamo, devolución de libros. Y con respecto a los editores, dificultades que tuvieron para seleccionar los materiales que incluirían dentro de la muestra que se prestaría, pero también con respecto a la descripción de los mismos materiales. Es decir, la ficha técnica de los libros, al parecer, no llevaba la información necesaria que pudiera servir de orientación a los usuarios que se interesaran en uno u otro título. En tercer lugar, se detectó la necesidad de construir una mesa de ayuda técnica para bibliotecarios y editores y también la necesidad de monitorear sistemáticamente el ejercicio, es decir, las entradas, qué tipo de libros llevaban en préstamo, cuándo los devolvían, cómo manejaban la plataforma y demás. La usabilidad y también la recepción con respecto a los contenidos de los libros que se habrían puesto allí. Este es un ejercicio importante en la medida en que, para este momento en que Fundalectura tiene la concesión de Biblored y que la red de bibliotecas comenzará pronto a implementar el préstamo público de libros, pues servirá de punto de partida de materia prima para poder afinar todo el sistema si ello lo requiere. El otro ejercicio que hemos desarrollado fue la producción de versiones digitales de libros de enfoque diferencial para primera infancia, son una colección de libros que hizo Fundalectura para el ICBF sobre acervo cultural de distintas comunidades en versión bilingüe, cuando eso estuviera en su lugar, y fueron entonces en la versión digital enriquecidos con música, juego y animaciones. Algunos de esos libros son Tiki Tiki Tai, sobre la comunidad ROM, Patas de armadillo, dientes de ratón, sobre acervo oral campesino. Son seis libros. Hicimos además un piloto de valoración de libros digitales, les recuerdo que Fundalectura lleva hace más de 20 años desarrollando comités de valoración de la oferta editorial para niños y jóvenes y precisamente ya en esta ruta de trabajo que abrimos, quisimos hacer un piloto sobre cómo valorar libros digitales. Para ello se buscó en el mercado una serie de títulos que se llevaron a los comités de valoración y que permitieron en un ejercicio de construcción colectiva y va a definir algunos elementos importantes para poder comenzar a construir los criterios de selección de valoración de libros digitales. En este sentido, ya se ha construido un primer documento que sirve también de materia prima, lo han construido Janet Chaparro y Gemma Lug, un poco dando continuidad a la publicación que hemos hecho ya hace unos seis años sobre los comités de valoración de libros y que se llama Cómo reconocer los buenos libros para niños y jóvenes en versión impresa, obviamente. Hace dos meses y medio comenzamos un proyecto que se llama el proyecto LEM, Lectura y Escritura en Medios. Es un proyecto que estamos desarrollando con la gobernación de Guaviare y el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional. Nos presentamos a Conciencias, nos dieron, pues nos ganamos el asunto y es un proyecto que busca fortalecer prácticas de lectura y escritura, bibliotecas públicas y escolares en cuatro municipios de Guaviare y que incluye naturalmente formación de maestros a través de una maestría y de un curso alrededor del uso de herramientas transmedia para el fortalecimiento de procesos de lectura, oralidad y escritura. Participamos en Alejandría Digital en la Feria del Libro de este año como escenario para observar cómo se podría medir la formación lectora, perdón, la mediación lectora con formatos digitales a través de tablets y celulares. Y por último, diseñamos también como un experimento y sigue como experimento una plataforma de formación virtual en promoción de lectura para los promotores que participan en nuestros programas en espacios no convencionales. Básicamente el objetivo es poder solventar la nivelación y que se tiene que dar cuando los promotores, pues como son estudiantes universitarios, terminan su carrera, ya no pueden o no quieren seguir vinculados como promotores de lectura, viene un nuevo equipo y esto implicaba todo el tiempo estar devolviéndonos a hacer otra vez un curso presencial. Entonces hemos asumido este curso experimental al que llamamos muy coloquialmente el cacerito sobre formación de promoción de lectura, pero en el nivel más bajo, implica formación en torno a promoción de lectura naturalmente, literatura, lectura con libros informativos o documentales, pero también formación en torno al trabajo administrativo que implica estar en un paradero para libro para parque, en una bibliostación o en los mismos espacios hospitalarios. Eso es grosso modo. Bueno, pues yo identifico como tres puntos que todos han tocado de distintas maneras y quisiera como resaltarlos a ver si estamos de acuerdo y a lo mejor empezar desde ahí la discusión. Me parece que un punto importante y a lo mejor obvio, pero no es tan obvio, cuando hablamos de lectura digital es qué es lo que estamos leyendo. O sea, el libro, el libro, y lo pongo entre paréntesis, el libro digital, o el texto. Y esa va a ser ahorita una de las lecturas que hablemos. ¿Qué estamos leyendo cuando leemos digitalmente? ¿Cómo cambia nuestra definición del libro? O sea, el libro que conocemos impreso con un lomo, con páginas, en papel. Y, digamos, qué tipo de historias podemos contar en estos distintos textos digitales. O sea, de qué maneras cambian nuestras historias. Entonces, creo que un punto importante a tener en cuenta cuando se habla de lectura digital son el texto, qué es lo que estamos leyendo. Se me hace que una segunda cosa que ustedes mencionan que es importante es la práctica de la lectura digital. Cómo se lee, o sea, ya en un contexto, ya estando de acuerdo que estamos leyendo una variedad de textos, cómo se lee, cómo se enseña esa lectura, cómo se trabaja en un entorno ya sea con maestros para formar formadores o con estudiantes, ¿cierto? Y cómo esa práctica de la lectura digital está, me parece, muy atada, muy intrínsecamente atada a la lectura y a la práctica de la producción. Es un poco lo que hablaba Claudia del proyecto del Guaviare. Pasa mucho en estos contextos de lectura digital en que la lectura y la escritura están muy ligados y supongo que eso es parte de la naturaleza de los textos y de las plataformas donde se está leyendo. Y creo que lo tercero es el significado. Luego, ok, listo, tenemos un chico, lo ponemos en un espacio a leer unos textos digitales y eso qué con su vida real, qué relación guarda con lo que está consumiendo todos los días, con lo que está autónomamente viendo en sus pantallas, en su televisión, en la radio, etc. Entonces, pensaría que esos son como tres ejes importantes alrededor de los cuales podemos orbitar. Entonces, yo quisiera que empezáramos pensando en qué estamos leyendo, qué texto es un texto digital, de qué textos están hablando ustedes, porque se me hace que cada cual tiene una noción de texto distinta y podríamos empezar por ahí. Bueno, voy a leer algo que tengo aquí chiquito con respecto a eso, pero quiero comenzar con una mención muy chiquita que hace en un libro recientemente salido, Michelle Serrés, que se llama Pulgarcita, donde precisamente habla de una manera más afectuosa y nostálgica, de viejo enternecido por los jóvenes y los niños, y ya no tanto como académico, pero prácticamente se refiere a estos nuevos modos de leer y a estas nuevas formas textuales y dice que por primera vez en el mundo y en la historia del hombre, realmente se puede oír la voz de todos, todos, todos estamos pudiendo tener la posibilidad de escuchar, escribir, leer, de distintas maneras, bien, mal o regular, pero allí estamos. Con respecto a la pregunta de Catalina, entonces, que va un poco en la onda de lo que plantea Serrés, es, ¿por qué la lectura digital? ¿Qué estamos leyendo? Estamos en un horizonte de oralidad, lectura y escritura, que se ha ampliado por cuenta de los nuevos soportes y formatos, y que han determinado nuevas prácticas que convocan intereses de niños y jóvenes, expresados en diferentes tipos de textos, contenidos, estéticas, sensibilidades, lenguajes. Son prácticas espontáneas en las que los estudiantes construyen significados existenciales y en torno a saberes que convergen, se superponen, se conjugan. Esto evidencia que existe un universo lector y de producción textual que fluye naturalmente y que es necesario reconocer y complejizar como práctica social y de autoaprendizaje aprovechable en el aula y en la biblioteca y la vida. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo distintos tipos de textos, estamos leyendo distintos tipos de lenguajes, en distintos formatos, estamos abocados en la medida en que nos relacionamos con textos de distintas características y en distintos formatos, entonces estamos abocados a diversidad de códigos, diversidad de gramáticas, diversidad de estructuras y estamos abocados a diversas rutas de construcción de significado que a lo mejor no son tan distintas de la ruta única que existía, que era la construcción del significado en la lectura a través de lo impreso. Entonces, prácticamente estamos pensando en una diversidad textual y con eso no estamos diciendo nada nuevo, simplemente estamos poniendo el foco allí para mirar más bien después cómo podemos considerar eso en función de la formación de lectores y escritores. Diego, diversidad textual, ¿qué textos estamos leyendo? Bueno, yo estaba y siempre lo he manifestado con todo el que he podido hablar estos días, muy preocupado por este panel, para no decir lo obvio con respecto a este tipo de lecturas, de la importancia de la lectura, la lectura digital, por qué se hace y qué textos estamos leyendo. Sin embargo, siguiendo en esa línea con lo que expone Claudia respecto a la cita sobre Michel Serres y Pulgarcitas, hay otros autores también que están en esa misma línea y que tienen que ver con eso que está pasando en este escenario, un escenario de la cultura de convergencia. Henry Jenkins define esa cultura de convergencia como ese espacio donde se relacionan tres elementos fundamentales. unas tecnologías de la información y la comunicación, unos contenidos y unos usuarios que están en doble vía. Entonces, en esa relación de esos tres elementos se da esa cultura de convergencia. Eso lo quiero ligar, voy a traer los conceptos para luego conectar y poder responder la pregunta, lo quiero ligar con algo que decía al principio y era con esta definición del texto que dice Paul Ricker sobre ese discurso que se materializa en un soporte escritural. Si yo puedo verlo de esa manera mucho más amplia, el concepto de texto, puedo extrapolarlo y pensarlo como esas posibilidades audiovisuales, imagen, escritas y de distintas formas. En ese sentido yo creo que, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con la respuesta que nos daba Claudia, específicamente, digamos, en esa diversidad de textos es donde nos estamos desarrollando. En esa cultura de convergencia hoy tenemos la posibilidad de tener múltiples medios que nos están permitiendo lecturas audiovisuales por montones, lecturas sonoras, lecturas de imágenes en cualquier escenario. Ahí el problema es cómo estamos leyendo ese tipo de cosas. Si tenemos acceso a esas lecturas, como tú lo dices en la cita que traes de CERES, tenemos la posibilidad de hablar mucho, eso que algunos dicen la democratización, hay que también míralo con lupas de concepto, pero digamos que sí se da esas manifestaciones. Ahí la pregunta es, ¿qué lectores estamos formando? ¿Cuál es el lector modelo, ese concepto de Humberto Eco, que viene de la semiótica textual? ¿Qué lectores, extrapolándolo? Y esa pregunta la hace Carlos Escolari, ¿qué espectadores o qué audiencia estamos formando con estas otras formas de lectura? Entonces yo creo que, no lo voy a contestar porque es que yo no sé, no puedo, no soy capaz. Pero creo que en esos elementos es donde se me… se puede responder esto. De acuerdo y quizás llegando a la obviedad, estamos en una diversidad de textos, pero yo creo que lo que tiro es otra pregunta es, ¿dónde o qué tipo de lecturas estamos haciendo? O más bien, ¿qué comprensión lectora? Porque entonces me están enseñando a leer esos otros textos, esos textos audiovisuales, esos textos sonoros, que no son exclusivos de unos comunicadores o unos audiovisuales, donde ya en ese momento es exclusivo o es democrático, es generalizado. Bueno, yo tengo preocupaciones un poco más básicas que todo este gran desarrollo. Como bien saben muchos de ustedes que nos hemos encontrado en las regiones, mi trabajo es más rural, más en los lugares remotos, en comunidades campesinas, indígenas. ¿Y qué se lee? Yo estoy muy convencida, ayer Consuelo preguntaba sobre el índice de libros por año. Yo pienso que no es todavía el tiempo de hacer ese tipo de mediciones. Estamos en un país en donde apenas se está haciendo la transición de la oralidad a la escritura. No podemos medir a un país por lo que pasa en las ciudades, en las grandes ciudades donde hay muchas bibliotecas, donde hay acceso al libro desde hace muchos años, y olvidarnos de ese otro lado, de un país que apenas está comenzando a leer, porque apenas están comenzando a llegar los libros. Y están llegando en todos los formatos al tiempo, simultáneamente. Llegan los libros en papel, las con la colección Semilla, la colección de leer es mi cuento, los niños reciben en el programa Fiesta de la Lectura, colecciones de libros, álbum, las madres comunitarias aprenden a leer al tiempo que los niños. Y la biblioteca es casi que con la escuela, la institución que en estos lugares está formando lectores. La escuela, desde mi punto de vista, y lo digo con mucha tristeza, pero por eso es que estamos trabajando tanto, tantos formadores, somos batallones de formadores que nos desplazamos por el país, para que la escuela por fin forme lectores. La biblioteca pienso que ha ido más adelante. Y en las bibliotecas hay las colecciones en papel, y en este momento están conectadas en muy buena parte. El asunto no es en qué se lee, sino qué se lee, quién ya sabe leer, y pienso que necesitamos libros de calidad, libros como los que hemos usado en las elecciones, libros impresos, pero que en las colecciones digitales tengan la misma calidad editorial para que formen de la misma manera. Pero la formación de lectores no se nos puede olvidar. En formato digital alcanzan lugares más lejanos. Los libros en papel se demoran en llegar, se dañan el camino, y en las tabletas siempre y cuando tengan contenidos de calidad, libros de calidad, pueden llegar a formar esos lectores que tanto necesitamos para todo el resto de información, para tener ciudadanos digitales que sepan leer. Tu turno de nuevo. Vamos a hacer así como un ping-pong. Mi turno de nuevo. Vamos para mover menos el micrófono. Me interesa mucho esa palabra que hizo Diego de la convergencia, y interpreto lo que tú dices, Irene, que a lo mejor esa convergencia de lecturas o esa multiplicidad de textos están llegando todos al mismo tiempo a lugares donde a lo mejor una formación básica o una alfabetización básica es precaria. Entonces yo me pregunto cómo formar a un lector o qué estrategias deberían adoptar las bibliotecas o los colegios o NGs, bueno, no quiero ponerle nombre a la institución, para permitirle a ese lector navegar de una manera autónoma entre libros impresos, pero también entre Internet, porque creo que sí es una realidad que les está llegando Internet con libros, pero también con videos, con Facebook, con de todo. Entonces me pregunto qué lugar tiene la alfabetización informacional en la formación de lectores, si hay posibilidad de tener convergencia o sea, si es necesario distinguir entre el texto impreso y el texto digital, ¿cómo ves tú esa convergencia de textos y de lectores y de formatos y todo el mundo siendo bombardeado a la vez? Sí, yo creo que le voy a pedir a Dubán que me ponga ahora la presentación, son cuatro o cinco fotos que esta mañana dije, yo quiero tener algo que me apoye en lo que quiero mostrar. Este es uno solo de los lugares remotos que visitamos los batallones de formadores. Esta es una vereda en el Cauca, son fotos de muy mala calidad porque son todas de mi celular. Esta es una comunidad NASA muchas horas para arriba de la Panamericana. Todo está conectado, ustedes pueden ver aquí vive digital, pásala por favor, lleno de antenas, el país está conectado a donde quiera que voy, vive digital, hay computadores, miren la escuela, está justo al lado de la biblioteca, la siguiente por favor, y esta es la biblioteca. ¿Qué leen las personas que están en la en lo anterior? Están aquí todos, al lado de la está la colección Semilla y varias colecciones más. Este es un solo lugar de tantos donde he tomado fotos muy parecidas. No hay formación de lectores todavía, el país demora, los procesos son lentos, por lo menos ya llegan los libros, uno no puede cambiar a un país de un día para otro ni con libros en papel ni con libros digitales. Yo me acerco siempre a ver qué están haciendo, es la misma tarea de siempre, para lo mismo que ir a los estudiantes a las bibliotecas a buscar la información en internet, copiarla, imprimirla y llevarla a la aula. Podemos pasar y por la noche como son lugares remotos y hay que estar varios días ahí, yo paseo por el pueblo que veo en el pueblo de lectores. El de la tienda está conectado a Facebook, era oscurísimo y la foto es muy mala. En la casa donde dormí las jóvenes están conectadas a Facebook y en esa misma casa, la siguiente por favor, están los hermanitos menores, a mí me duele esta foto porque es esto, el cuaderno de la tarea y los niños conectados con un Blackberry, ahí está el hilo viendo videos con los más grotescos videos, estaban oyendo unas rancheras de estas contemporáneas bastante vulgares, mientras la mamá hacía la comida en la cocina con el televisor prendido. Esa foto no la puse porque estaba demasiado oscura y ya no se iba a ver nada. Esta ya la puedes quitar para que no me vean vestida de él. Gracias, Duval. La formación de lectores es nuestra prioridad, no a dónde llegan los equipos ni a dónde llegan las colecciones. ¿Qué hacemos con esos equipos? ¿Qué contenido tienen? ¿Qué libros de calidad van a leer en los equipos? Al igual que ¿qué libros llegan en las colecciones de papel? ¿Cómo vamos a formar a la escuela y a la biblioteca para que haya lectores? Yo no sé si me desvíe de tu tema, pero por ahí era mi preocupación. Yo creo que está bien interesante las fotos, Irene, porque creo que pone, plantea gráficamente el reto justamente de formar lectores digitales cuando ni siquiera se empezó a hacer la tarea de formar lectores en lo que sea, pero sin desconocer la realidad de que esta gente está pegada a una pantalla y no se las podemos quitar, ¿cierto? Porque esa es la verdad, no podemos cortar el chorro de Facebook para el país, entonces en un contexto en el que hay todas esas cosas cómo formar, pero pasémosle la palabra a Diego. Gracias. A mí de las fotos me gustó la convergencia entre el Real Madrid y el Deportivo Cali, ya había mucha convergencia. Yo estoy de acuerdo con Irene cuando dice tenemos que formar esos lectores y yo creo que uno de los grandes problemas es que muchos de nosotros como profesores no cumplimos la tarea, no leemos las cosas básicas que tenemos que leer y no sabemos lo que tenemos que hacer en muchas oportunidades. Muchas veces nosotros como profesores llegamos a la institución a hacer un trabajo y no hemos sido los evidentemente honestos con el trabajo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero con eso? El Ministerio de Educación Nacional en Colombia tiene unos estándares básicos para distintas áreas del conocimiento, distintas áreas en realidad. Cuando uno lee las áreas del lenguaje cuando nosotros fuimos investigando sobre este tema para esa formación de lectura y esa convergencia y transmedialidad nos fuimos a los estándares básicos para competencias del lenguaje en los estudiantes en Colombia y cuando estábamos hablando con los profesores muchos profesores no conocían los estándares básicos y a mí me preocupaba mucho eso porque esa es la hoja de ruta de un profesor y entonces si no la conocen y en los estándares básicos del Ministerio de Educación Nacional toca tres temas muy importantes el Ministerio dice hay que trabajar tres campos campo de la lengua castellana campo de la literatura y campo de otros sistemas simbólicos campo de la lengua castellana para que el estudiante al leer al saber leer y escribir tenga una mejor comunicación tenga un mejor uso del lenguaje la literatura para tener un conocimiento básico unos referentes que le puedan aportar para su desarrollo social y el último campo que me interesa muchísimo en este escenario de la convergencia es el campo de otros sistemas simbólicos y dice acto seguido del Ministerio de Educación Nacional tenemos que tener en cuenta en este instante de nuestra de nuestra era como nos podemos que no solamente en el texto en el libro y el Ministerio dice es muy importante pero hay que tener en cuenta también esas otras lecturas entonces profesor hay que formar al estudiante en ese lenguaje audiovisual en ese lenguaje visual es decir en los otros múltiples lenguajes de los que he venido hablando en las otras dos respuestas anteriores cuando ese profesor entiende eso y empieza a leer y empieza a formar al estudiante ahí yo creo que ahí si podemos empezar a tener digamos esa responsabilidad de enseñar a leer porque si no el estudiante va a tener estas posibilidades de múltiples lecturas a mi no me preocupa con todo respeto pues que estén viendo rancheras y nada pues llevo las hermanitas calle y me parecen muy buenos las rancheras de una calidad yo hablo de ciertas rancheras si no yo os puedo molestar es para enojarnos pero a mi no me preocupa eso a mi lo que me parece importante de ese escenario es como nosotros como docentes o como bibliotecarios y ahí también a Dubán le pido por favor la primera fotografía que le pasé podemos nosotros tener la posibilidad o la oportunidad de utilizar eso al servicio de lo educativo es decir su consumo cultural es este entonces como ese nos puede ayudar para para la educación yo no puedo pelear con Facebook si me pongo a pelear con Facebook pierdo la pelea si me pongo a pelear con YouTube pierdo la pelea eso es pelea perdida yo creo que es más fácil dejar esos medios pero dejarlos con responsabilidad cuando yo aprendo a leer cuando yo sé leer y cuando le he enseñado con responsabilidad al profesor esa esa lectura yo aquí quería mostrar una imagen de pronto si la alcanzamos a ver yo creo que en el caso de las bibliotecas particularmente a mí me parece muy importante revisar eso que está pasando en esa mutación y a mí me gusta mucho este tipo de escenarios no quiero parecer pues ahí este tan regalado que está diciendo que le gusta la biblioteca nacional pero sí pues a mí me gusta que estén pensando en este tipo de cosas porque yo creo que aquí pasan cosas muy interesantes en ese cambio de la biblioteca del siglo XX y la biblioteca del siglo XXI cosas simplemente para destacar ahí nosotros aquí en esta biblioteca hoy en día tenemos que pensar no solamente en la orientación a contenidos sino en la combinación de contenidos no solamente en el consumo de contenidos de la información sino también en la producción de contenidos de la biblioteca se puede generar ese espacio eso que mostramos en esa foto que muestra Irene que es preocupante esas cajas y todo eso cómo podemos empezar a pensar que la biblioteca es el espacio para la construcción también y aquí por ejemplo hay una parte que me parece muy interesante y es actúa independiente la biblioteca anterior la de hoy es una biblioteca que actúa en red miren que aquí ya están hablando ustedes de la red nacional de bibliotecas y eso es muy importante porque es un lugar de construcción y no como lo habíamos visto en el siglo pasado cuando me tocó a mí estudiar en el colegio era ir simplemente a leer y cállese no haga bulla porque esto es un problema casi hace bulla entonces aquí creo que de pronto nos estamos quedando en ese concepto anterior en algunas oportunidades yo creo que la oportunidad es justamente mirar cómo en ese escenario de enseñar a leer a la gente también es enseñarle que la biblioteca es otro espacio también para la construcción para cerrar y pero que me alargué mucho en la pregunta nosotros tuvimos una experiencia en el 2012 en un colegio en Medellín una comuna muy compleja en Aures los que son de Medellín saben eso es la comuna 7 si no me equivoco es un lugar bastante complicado en Medellín y allí permitieron hacer un trabajo y nosotros dijimos denos la biblioteca y la biblioteca volvemos el lugar de encuentro de los estudiantes de la construcción de medios de la construcción de historias de apropiarse de eso cuando nosotros nos fuimos de allí eso hubo un estudiante que se apropió de eso y siguió con todo el proyecto ese estudiante hoy yo no sé si fue por ese proceso pero yo sé que sí tuvo algo que ver ese estudiante hoy se acaba de ganar ser pilopaga un estudiante de una comunidad en la que no tenía ningún tipo de esperanzas y fue el que se apropió de esa biblioteca y fue el que se apropió de la construcción de contenidos fue el que introdujo a los estudiantes introdujo a los profesores introdujo al bibliotecario y empezaron a construir empezaron a crear series web para contar las historias de su barrio empezaron a crear noticieros y medios de comunicación para contar las historias de ellos en distintos medios y ese chico hoy es un ser pilopaga que va a estudiar en una universidad que nunca él creyó que podía hacerlo una carrera que él quiere entonces digamos que ahí hay también una posibilidad cuando le hacemos al estudiante a leer en otros medios en distintos medios pero leer con responsabilidad yo creo que hay posibilidades también cuando entendemos la biblioteca de otra manera creo que una cosa que es bien interesante del cuadro que muestra Diego y de las fotos de Irene y que a mí me ha cuestionado mucho desde hace varios años es ve uno el espacio digital literalmente a espaldas de la biblioteca o en algunos casos compitiendo con el espacio físico de la biblioteca compitiendo en muchos aspectos y también se pregunta uno dónde está esa convergencia entre Mintic y Mintultura mucho más profunda mucho más a nivel de política pública o sea más allá de los eventos que existan para que para que el vive digital o las estrategias de Mintic se convierta en una oportunidad para esa nueva biblioteca y no en una competencia y yo creo que es en esa competencia donde vamos a perder el año que es creo que lo que muestran las fotos de Irene muy muy claramente pero entonces como nos queda poquito tiempo le planteé a Claudia que cambiáramos la pregunta y que ella conteste otra distinta ¿cierto? que es con respecto a las competencias lectoras y creo que la noción de competencia es bien interesante porque nos pone más allá de los formatos y nos ubica como en un en un lugar de de las prácticas y y de cómo formar estos nuevos lectores entonces te cedo la palabra final si tienen preguntas vayan escribiéndolas muy rápidamente por favor y y mientras vamos escuchando a Claudia bueno esto lo que yo puedo responder lo voy a referir al contexto de la escuela fundamentalmente pero también puede tocar el contexto de la de las bibliotecas públicas siempre siempre que estamos en estos espacios y siempre que estamos en los espacios también de formación de mediadores surge la pregunta es es igual aprender a leer y a escribir en el impreso que en lo digital qué competencias se ponen en juego qué herramientas cognitivas etcétera etcétera tanto si lo miramos desde el punto de vista psicolingüístico como desde el punto de vista sociocultural nosotros pensamos que las capacidades que se despliegan son en esencia las mismas en cuanto a capacidades y tocan con lo que ya sabemos fundamentalmente y es que al abordar un texto pues se plantean hipótesis se formulan algunas se realizan inferencias las hipótesis se pueden verificar se pueden reformular existe el reconocimiento como capacidad o competencia lectora de el universo del texto qué visión de mundo plantea el texto cuál es la intención del autor cuáles son sus propósitos cuáles son las formas de pensamiento que allí están sugeridas el estilo retórico los valores e imaginarios culturales construidos a partir del texto y esto que acabo de decir cuenta y vale de igual manera tanto para lo impreso estoy hablando del lenguaje verbal pero también para en cierta medida el lenguaje audiovisual en lo audiovisual obviamente habrá otras capacidades que hay que desarrollar en relación por ejemplo con el lenguaje de los planos los ángulos el contrapicado la composición pensando en una obra de arte una pintura pero también la composición incluso por ejemplo de un videoclip o de un video musical y en esa medida entonces estamos recogiendo un poco la perspectiva de las convergencias pero también de las convergencias no en cuanto a cómo los discursos los lenguajes y los códigos y demás se cruzan sino en cuanto a cuán también la convergencia de herramientas que se ponen en juego al momento por ejemplo de abordar en términos de lectura y escritura un documental de cine o abordar por ejemplo un documental de ciencia el mismo periódico y que solo hasta ahora por ejemplo lo hemos pensado cuando digo solo hasta ahora estoy hablando del contexto de los maestros en cuanto a la imagen impresa que acompaña un texto yo recuerdo cuando empezó toda la oleada de los libros álbumes hace muchos años que eso generó al mismo tiempo una nueva mirada sobre prácticas de lectura y prácticas pedagógicas con respecto a que los maestros no tenían ni idea cómo leer los libros álbumes partiendo de la base que las ilustraciones para ellos eran simples accesorios o acompañantes cuando ocurrió separadógicamente desde la historia del mundo la imagen ha sido el detonante de las grandes ideas o sea desde las cuevas de las co hasta las transmedia que vemos hoy pasando por las catedrales góticas siempre ha habido una imagen que opera como impulso afectivo como impulso emocional pero como impulso también que desencadena lo cognitivo y lo intelectual pues es empezar también a considerar que las capacidades o las competencias no son tan distintas que quizás haya unas especificidades en cuanto a ciertos lenguajes como por ejemplo el lenguaje de la imagen hay una necesidad de alfabetización en el contexto de los maestros por ejemplo con respecto a eso y tiene que ver con el análisis del discurso no es solamente el análisis del discurso verbal del lenguaje verbal sino de esos otros lenguajes pero entonces también es muy problemático hablar de esos temas cuando sabemos que estamos en un contexto como el colombiano donde contradictoriamente vemos las fotos de Irene con esos contextos tan difíciles cuando hemos visitado a través de nuestros proyectos desde Fundalectura también lugares muy apartados no necesariamente rurales en donde llegaron computadores para educar en donde llegaron tablets y no hay ni siquiera electricidad o es intermitente la banda no funciona entonces es como apostarle a un vanguardismo cultural cuando no están las condiciones entonces las condiciones no tienen que ver solamente con la mentalidad y las representaciones y las tecnofobias de los maestros y los mediadores sino que tiene que ver también que es importante tenerlo en cuenta sino que tiene también que ver con todas estas infraestructuras y paradójicamente vemos al niño yendo a la ranchera que me parece maravilloso y eso ojalá pudiéramos hablar también de lo popular y lo sagrado en todo esto del transmedia de la cultura popular y la cultura sagrada no hay tiempo pero tienen esto para oír y ver el video de la ranchera cuando nosotros fuimos a Guaviare a hacer los grupos focales o diagnósticos participativos con niños y adolescentes pues no pensamos que íbamos a llegar a un contexto muy precario en términos de comunicaciones todos los adolescentes preadolescentes con que trabajamos en los diagnósticos tenían celulares algunos tenían sus alpas no sé qué y empezamos a conversar muy tranquilamente sobre qué hacían con eso los chiquitos denunciaban a los adolescentes diciendo que ellos se la pasaban viendo pornografía fue una cosa como muy así tranquila pero y entonces decían que no bueno en fin llegamos por ejemplo a encontrar y nos lo mostraron ahí no fue nada preparado que muchas niñas y algunos muchachos pero sobre todo las niñas tenían guardados en sus celulares poemas y frases célebres decían ellas y nosotros decíamos pero para qué bajan poemas había poemas de Neruda y otros de esos que se encuentran en cosas de autosuperación pero bueno había una idea de un lenguaje poético ahí en mente que las atrapaba afectivamente o lo que sea y qué hacen con esto pues lo distribuimos entre las amigas o los tenemos guardados cuando tenemos que mandar un mensaje de cumpleaños por el whatsapp ahí ya está toda una expresión que es otra cosa que hay que tener en cuenta en todo este proceso y es que todo lo que se escribe se habla se dice se construye en este momento un poco apelando a la categoría de prosumidores de que hablan los que saben muchos de estos temas y es que están las expresiones a la orden del día y si la escuela y la biblioteca pero yo prefiero hablar de la escuela que es lo que conozco un poco más de verdad van a asumir la opción de la lectura digital y la escritura digital tiene indefectiblemente que escuchar a los chicos con los que les están trabajando y escucharlos no es oír qué quieren y qué les gusta es ver y meterse y navegar y bucear con ellos en todo ese universo cultural en todo ese universo mediático pues para saber de qué va todo eso porque para descubrir algo que los que ya saben y escriben y teorizan es que la socialidad es un eje una materia prima y un detonante importante de toda la producción de oralidades de escrituras y lecturas hoy es la socialidad con lo cual incluso uno podría poner y se pueden poner en cuestionamiento esas estrategias como de leamos y escriba cada uno un ensayo pues están un poco como fuera de onda cuando hoy más que nunca el aprendizaje es colaborativo hoy más que nunca hay cooperación y donde hoy más que nunca se instauran las inteligencias colectivas como formas de desarrollo humano como formas de desarrollo social y como formas de instaurarse en la realidad y no tiene nada que ver que esa es otra anécdota y la cuento rapidísimo presentamos el proyecto en Guaviare y varias maestras mientras hablábamos eran de lengua castellana y les hablábamos de la lectura y la escritura muchas estaban ahí pegadas de su celular y cuando llegó la hora de las preguntas entonces una de esas se pone muy furiosa y habla y dice yo si no creo que podamos hacer nada distinto porque los estudiantes siempre están pegados de los celulares y entonces exactamente entonces es un poco como llegar como a esos ejercicios de autoconciencia de buena mire usted que es lo que hace y partir también de esos usos naturales o entre comillas espontáneos y lo otro es que a ellos a ellos los maestros les agobia mucho la idea de que los estudiantes niños y jóvenes están llenando de información que ellos de entrada dicen ahí se les puede colar mucha basura y quizás tengan razón pero el problema es quizás sea más importante como dice Montaigne en este momento decía Montaigne yo prefiero una cabeza bien formada a una cabeza llena perfecto entonces miremos como se están formando las cabezas allí y miremos como las podemos formatear aunque el término no me gusta mucho es muy conductista pero es una manera de decir como las podemos hacer más maleables de lo que ya son en función de que desde sus mismas prácticas socioculturales y de consumo puedan acceder ahí sí a una buena literatura a producir bajo criterios claros y muy críticos qué es lo que leen y qué es lo que escriben lo que dice Claudia su última frase qué es lo que leen y escriben y cuál es la calidad yo creo que llevamos años haciendo comités de selección de libros buscando lo mejor en la industria editorial devanando los sesos y comprando para mandar la mejor calidad editorial a estos lugares para formar y que eso es una premisa básica creo que en lo digital tiene que ser un poco parecido formarle lectores es con material de calidad y jugar a que es lo que haya en el mundo a lo que llegue ahí es es lo mismo es que a los niños lo que les gusta es la champeta sí, chévere la champeta pero ¿por qué no les gusta la música clásica? porque nunca han estado expuestos a la música clásica porque no les hemos enriquecido el mundo con posibilidades para que seleccionen y que nuestra responsabilidad como educadores es tratar de proveer esa calidad en los contenidos que lleguen en tabletas en computadores para educar en lo que sea para formar unos lectores con ese criterio que queremos Bueno antes hay varias preguntas no tenemos mucho tiempo yo creo que para cerrar la discusión creo que es importante pensar como estas lecturas digitales o este ámbito digital trastorna las jerarquías y las autoridades a las que estamos acostumbrados los textos canónicos los géneros canónicos y pienso y quería simplemente como referenciarlos a una noticia que viene sonando en estos días y hoy falló hoy apareció en el radio que la superintendencia de comercio se puso al lado de los papás que quieren que estaban en plan de censurar un libro que se basa en un youtuber en un bloguero video bloguero español pues que es irreverente y dice toda clase de vulgaridades tiene 6 millones de suscriptores en youtube eso significa que cada vez que pone un video a los niños que están suscritos les llega un correo directamente donde no están los papás donde no está la superintendencia donde no está nadie y eso y esa es la verdad pero la buena noticia es que la superintendencia obligó a Planeta primero a reimprimir el libro porque seguro va a vender ahora tres veces más segundo poner una cintilla en que diga que este libro no es apto para niños ni jóvenes y que por favor lo saquen de la sección de literatura entonces simplemente para que sigan la noticia creo que es bien interesante sobre estas discusiones de la lectura digital la lectura en impreso qué es correcto qué es incorrecto y cómo como formadores supongo que estamos enfrentados a la libertad que ya tienen estos usuarios de encontrar y ver lo que quieran tengo varias preguntas voy a escoger una arbitrariamente y las otras las pueden hacer directamente en el café entonces voy a escoger esta que creo que es la más amplia quienes trabajamos como bibliotecarios o promotores de lectura digo quienes trabajan como bibliotecarios o promotores de lectura no están formados para trabajar lo digital muchos ni siquiera usan lo digital hablan mal de las redes sociales hablan mal de las redes sociales entonces ¿a quién le toca formar y sensibilizar primero? o sea ¿quién forma a los formadores básicamente? ¿alguien quiere alzar la mano? yo puedo hablar un poco sobre eso porque he estado involucrada en los últimos meses en la cartilla para formar bibliotecarios que usen la tecnología y es y yo pienso que hay que partir igual de lo básico así como todos podemos usar el celular sobre todo los niños para comunicarnos de muchísimas maneras partir de lo que el bibliotecario sabe lo que tiene a la mano ayudarse con los niños y los jóvenes que que tienen mejores herramientas en general y ir creciendo como usuarios de lo digital para poder ser bibliotecarios y formadores de ciudadanos digitales pero es que las transformaciones son lentas y nada más cuando uno recibe un equipo nuevo queda loco y pide ayuda a los más chiquitos creo que a todos nos pasa o no que ellos exploran con más tranquilidad y que saben bajar las cosas que hay una interacción muy interesante entre adultos y jóvenes y que la biblioteca puede entrar dentro de esta dinámica muy fácilmente que no hay que tenerle miedo los más grandes somos los más miedosos respondo rápidamente lo que considero al respecto pues hay unos profesionales de las bibliotecas hay unos bibliotecólogos yo creo que ahí donde está la formación yo le pedí a Duván que me regalara esta última imagen y es en esa misma idea de lo que mostramos con anterioridad de los dos perfiles de las bibliotecas anteriores y la actual también cuál es el perfil que hay que empezar a pensar en esos bibliotecarios en esos bibliotecólogos esa polivalencia esas competencias mediáticas y tecnológicas ese diseñador tres media de esas habilidades para el trabajo en red y trabajo global lo digo ahí simplemente ya ustedes podrán si alcanzan a leer un poco o después se las se las podemos enviar es importante entonces más bien que desde esa formación de esa persona así como ese profesor se forma para ser licenciado esa persona se forma para ser licenciado pues igual la persona que se forma para la biblioteca pues yo creo que aquí lo que hay que empezar a pensar porque sería muy fácil decir entonces ahora echemos la culpa a un ministerio X para que tenga que formarlos eso tiene que venir de una base donde hay que empezar a mirar yo hablo ahí desde una inexperiencia pues si me disculpan pero yo creo que entonces aquí es como pasa con cualquier tipo de carrera hay que empezar a mirar en esos contextos de la cultura de convergencia como hay que mirar esas habilidades esas competencias de las que hablaba muy bien Claudia esas competencias del siglo XXI que deben estar involucradas para esa persona que además tiene que pensarse como también un formador para los estudiantes es casi que este bibliotecario también asume otras funciones en este nuevo rol esas competencias que permiten que el estudiante tenga ese saber hacer para distintos contextos y en el siglo XXI está pensada en un pensamiento crítico en una autonomía en unas posibilidades de comunicación y en un manejo de tecnologías entonces yo creo que yo trasladaría esa respuesta justamente en ese escenario en esa formación de base de esas personas que están formando para ello Claudia Sí, solamente quería resaltar respondiendo a la pregunta también la responsabilidad que tienen inmensa los formadores de maestros las universidades de hecho hay algunas como la Universidad de Antioquia como la Pedagógica como la Distrital se me escaparán otras ustedes mismos ya con los mismos trabajos que tú expusiste en el Congreso nuestro de este año las universidades ya comienzan algunas a ocuparse del tema en la formación de los maestros y en la formación de los normalistas no sé qué tanto en este último caso para mí el 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 vacío está un poco en el contexto de la promoción de lectura la promoción de lectura es una práctica que en Colombia todavía se sigue desarrollando al margen de lo académico no quiero decir que haya que ser necesaria y exclusivamente academicista pero sí se desarrolla como una práctica que realizan personas o realizamos personas que venimos o vienen de otras áreas perfecto pero que la universidad no ha incorporado como no digo asignatura pero sí como un filón de desarrollo cuando trabaja en torno a la lengua en torno a la lectura e incluso en las mismas programas de estudios sobre la ciencia porque no se promueve solamente la lectura literaria estaríamos hablando de la mitad del cerebro o de un porcentaje del cerebro de la gente cuando no es que tienen una inteligencia científica histórica artística lo que sea entonces sí me parece importante ya que en el nicho de la formación de promotores de lectura y escritura instituciones como nosotros mismos que ya nos lo hemos venido planteando y otra serie de instituciones que forman mediadores de manera no formal es decir no adscritos a una universidad podamos desarrollar programas muy muy atentos muy juiciosos y ojalá en busca de la asertividad sobre la lectura digital es verdad que esa es como una asignatura pendiente y en eso en eso estamos y por lo menos nosotros porque la otra opción que existe y que se viene dando pero todavía tampoco incluye lo digital la lectura digital son los diplomados pues que son como como formatos de emergencia de donde realmente no puede surgir nada profundo ni nada no se puede tematizar nada en toda la complejidad que tiene ni teórica ni prácticamente entonces conclusión las universidades lo vienen haciendo algunas de manera de verdad muy muy asertiva y ya en el contexto de la formación no formal indefectiblemente hay que asumirlo y como decía Yema al final de la charla esta mañana aquí estamos todos por lo menos en Colombia en un juego de experimentos lo que no le resta seriedad al asunto peor si creyéramos que ya tenemos la verdad y la conclusión y es un juego que tenemos que jugar todos es una búsqueda colectiva también Irene Diego Claudia muchas gracias búsquenlos hay café gracias gracias gracias